Lectura de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, decía Pedro a los judíos, Todo Israel, esté cierto de que el mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, Conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y reciban al Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y además para todos los que llame al Señor Dios, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les surgía y les exhortaba diciendo, Escapen de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se le agregaron unos tres mil. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Alleluia, 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 Alleluia. En aquel tiempo estaba María junto al sepulcro llorando, Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el telano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y dice, Raboni, que significa maestro. Jesús le dice, Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, Subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y ha dicho esto. Verbum Domini Inmediatamente después de la misa, invitamos a nuestra audiencia televisiva y a nuestros radioescuchas a que nos acompañen para la novena de la Divina Misericordia, comenzando a las ocho de la mañana, hora del centro, nueve de la mañana, hora del este. Cuando los niños son muy pequeños, quieren que les cuenten la misma historia una y otra vez. Quizás ustedes recuerdan sus historias preferidas de la niñez. La mía era la del dromedario feliz. Y nada más, mi padre y yo y cualquier otro libro que pudieran encontrar sobre mis padres sobre carros y camiones. No les puedo decir que era lo que me gustaba de esos libros en particular, pero estoy seguro que mi madre me habrá leído esos libros cien o más veces. Y escuchar la misma historia una y otra vez nunca me aburría. Y esto es cierto también en la vida familiar. Mi abuelo era el mejor relator de historias. Deseo que la mitad de lo que nos contaba fuera verdad. Y si no era verdad, debería hacerlo. Cuando las familias se reúnen, empiezan a recordar el pasado y las mismas historias suelen surgir. Uno nunca se cansa de ellas. Con el paso de los años, pueden que adquieran diferentes significados. Cuando maduramos y obtenemos un poco más de experiencia en la vida, los relatos a los que entramos en la semana pasada tienen un significado sagrado, un significado más profundo. El drama de la salvación y cómo la salvación se desenvuelve es la historia con mayor significado, la mayor historia que se haya contado jamás. Para el creyente es la historia que más importa. Es la historia de la que uno nunca se cansa. Es la historia que comienza a cobrar un poco más de sentido cada año con el favor de Dios. Es la historia de la cual nos volvemos cada vez más y más parte. Nos unimos más y más en ella, la vida de nosotros y la vida del Señor. Como prediqué la semana pasada, la historia del Señor y nuestra historia con el favor de Dios empiezan a convertirse en una sola. Quiero que se imaginen sentados frente a un escenario mirando cómo se desarrolla una historia, mirando una obra de teatro. Si alguna vez han estado en una obra de teatro, el escenario está puesto, todos los personajes están en su sitio, cada persona, cada lugar en el escenario tiene significado. Están prefigurando un vistazo de lo que va a venir. Las luces están bajas, la cortina del escenario ha sido corrida y podemos ver todas las sombras. Podemos ver el movimiento de las personas. Pero no podemos entenderlo bien todo. Gradualmente, el escenario empieza a iluminarse. Empezamos a ver sobre el escenario qué ocurre en diferentes escenas. Todas esas escenas se basan una en la otra. Todas estas escenas nos señalan hacia algo que se ha de develar más adelante. Estamos esperando con expectación, como un niño, como un niño que quiere que su madre, su padre, le lea el mismo libro una y otra vez, con expectación de lo que está por venir. A pesar que ya conocemos la historia, queremos escucharla. Queremos escuchar el principio, queremos escuchar el medio y principalmente queremos escuchar cómo termina. Las luces gradualmente se intensifican sobre el escenario. Empezamos a conectar las escenas una entre otra, una por una. La historia de la creación, vemos a Dan y Eva en el jardín y presenciamos su desobediencia a Dios. Incluso después de su rebelión contra Dios, Él promete la salvación. Diferentes escenas empiezan a aparecer más claramente. Abraham y Isaac. Abraham e Isaac. Abraham que lleva a su hijo al monte Moriah para su supuesta muerte. Isaac, su hijo, tiene la leña para el sacrificio amarrada a su espalda. Y entonces Dios interviene en el último momento antes que Abraham sacrifique a su hijo. Dios promete proveer el cordero para el sacrificio. Ahora la escena en el escenario cambia. Algo así como un intermedio en una obra teatral. Vemos al pueblo hebreo en esclavitud bajo los egipcios. Dios escucha sus llamados pidiendo libertad. Dios escoge a Moisés para que guíe a su pueblo a la libertad de la esclavitud a través de las aguas del Mar Rojo, las aguas que representan y prefiguran el bautismo cristiano. Su pueblo elegido es guiado por el desierto de la tierra prometida de Israel. Experimentan una libertad nueva. El templo es construido para alabanza y para ofrecer holocausto y sacrificio en oblación al Dios único y verdadero. Y gradualmente el pueblo elegido empieza a olvidarse de la alianza con el Señor. Y se vuelven a la idolatría, alabanza de dioses falsos y vacíos. sin embargo, el Señor no abandona a su pueblo. No olvida su alianza. No olvida su sagrada promesa. El Señor envía profetas a lo largo de los siglos para recordarles, para recordar al pueblo elegido de esa alianza, para hacerle acordar su promesa sagrada y para rogarles que se arrepientan. Que cambien de camino. Que vuelvan la servidura. Nuevamente, las luces en el escenario empiezan a intensificarse. La escena cambia y estamos otra vez en un huerto. La Virgen María y mensajero de Dios, el ángel Gabriel están presentes. Dios le hace una pregunta a la Virgen y esencialmente le dice esto a ella. Le darás a mi hijo naturaleza humana la palabra eterna. Mi hijo será el Mesías prometido. María asiente. Ella dice que sí. Está de acuerdo. María se convierte en la nueva Eva, la madre de aquellos que serán redimidos. La fe y la obediencia de la Santísima Virgen, la nueva Eva, desata el nudo de incredulidad y desobediencia de la primera Eva. La fe y obediencia de María permiten que ocurra la encarnación del Hijo de Dios. Vemos en esta escena cuánto Dios valora la libertad humana, cómo Dios valora nuestra participación en el plan de la redención, cuánto Dios valora cuando decimos que sí, cuando sentimos. Él nunca nos obliga a hacer nada y a lo largo de la historia de la salvación constantemente dio la libertad para escogerlo o rechazarlo. la siguiente escena en el escenario es la vida pública del Dios hombre, Jesucristo. El Señor vino a este mundo para disipar las tinieblas. A medida que vemos diferentes escenas de su vida, el escenario se ilumina más y más y más. Cada etapa de la vida del Señor, desde su infancia hasta su vida pública, hasta su ministerio, su prédica, sus milagros, abriendo los ojos del hombre ciego de nacimiento, encontrando a la mujer junto al pozo, la resurrección de Lázaro, son sólo algunos de los relatos de los evangelios y el escenario empieza a intensificarse. Luego comienza la pasión. Estamos en otro huerto, el huerto de Getsemaní, la agonía. Mientras más se acerca el calvario más oscuro se pone el escenario, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús carga la cruz, se burlan del Señor, es escupido, golpeado, rechazado, mofado. Y cuando el Señor exhala su último aliento, todas las luces se apagan cuando exhala su último aliento, el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Dios, el Hijo, la Palabra Eterna, exhala su último aliento y muere en la cruz. La oscuridad nos rodea. La tierra está inmóvil por tres días y cuando todos habían perdido esperanza, Jesucristo nuestro Señor resucita de entre los muertos como había prometido. El solemne aleluya comienza. La intensidad de la luz en el escenario muestra todas las escenas previas la salvación ha sido lograda. ¿Ven cómo utilizando la metáfora de un escenario de una obra de teatro con diferentes escenas pasando de la luz a la oscuridad muestra la historia de la salvación? Sin la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nada más tendría sentido. Cada escena en el escenario de la historia de la salvación que acabo de relatar y este es nada más un pequeño vistazo hay muchas otras piezas pero cada escena cada persona cada lugar en la historia de la salvación es como una pieza de rompecabezas y cada pieza de rompecabezas es esencial para poder ver el paisaje completo cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos cada pieza de rompecabezas cobra su significado definitivo su propósito definitivo por la resurrección vemos Adán y Eva Abraham Isaac Jacob Noé en su arca el pueblo hebreo guiado por Moisés por el mar rojo sacados de la esclavitud vemos el propósito del templo el mensaje de los profetas a lo largo de los siglos etcétera etcétera cada persona lugar y situación en el antiguo testamento recibe su significado recibe su realización cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos nuevamente las luces continúan empezamos a ver todo de forma diferente somos cristianos porque creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos el Hijo de Dios Él está vivo está bien está con nosotros y si lo escogemos está dentro de nosotros no dejó no escatimó en ninguna forma de demostrar que es Dios incluso cuando estuvo en el sepulcro y ese sepulcro resultó ser la piedra angular de la fe de todos nosotros si Jesucristo no resucitó de entre los muertos somos un montón de tontos entonces están locos por creer y yo incluso más loco por tratar de predicar y enseñar si realmente el Señor no resucitó toda la fe cristiana se levanta o cae con la resurrección de Cristo su resurrección es una prueba mayor de su divinidad que toda su enseñanza que maestro en el mundo tendría la autenticidad y credibilidad de decir honestamente soy el camino la verdad y la vida soy la resurrección y la vida la vida de ustedes la vida de nosotros de qué manera encajan en esta historia cada aspecto de nuestras vidas es recogido en el drama de la salvación si incluso la crisis actual incluso la pandemia actual puede ser muy difícil para nosotros ver el paisaje completo puede que estemos cansados de estar en cuarentena puede que estemos estresados llenos de temor quizás deprimidos ansiosos solitarios aislados es difícil ver el paisaje cuando vivimos dentro de la película cuando estamos atascados en el bosque y no parece que podemos navegar el rumbo de salida el pronóstico se ve muy tenebroso el mensaje de la resurrección de Jesucristo es esencial en esos tiempos necesitamos un mensaje de esperanza y quizás ahora nos podemos imaginarnos en otra escena las luces nuevamente se bajan y es el camino a Emmaus hay un hombre que camina con nosotros se ve vagamente conocido recuerden que los apóstoles acababan de verlo crucificado sufriente el Señor resucitado se revela a través de la fracción del pan cuando continuamos teniendo dificultad para entender esta crisis esta pandemia en la que estamos por favor entiendan que cada uno de ustedes son parte de esta narrativa son parte del drama de la historia de la salvación cada uno de nosotros puede que sea difícil entender el panorama general pero debemos tener confianza y seguridad de que el Señor el Redentor vive no está muerto sino que está vivo Él vive no está muerto Gracias.